¿Qué pasa gente? Aquí Gino, llevamos desde el viernes pasado dándole caña a Red Dead Redemption 2 todos los días en directo a través de mi canal de Twitch y es que cada día que pasaba encontrábamos mil cosas nuevas por hacer por lo que por supuesto subiré un análisis en profundidad de este Red Dead Redemption 2 pero de momento tardará un poco en llegar ya que como sabéis me gusta exprimir al máximo los juegos y en este caso la cantidad de contenido que trae es demencial hasta entonces pues me gustaría seguir comentando cosas de este título ya que estamos ante uno de los juegos de la generación y ya no solo de este año lo que ha hecho Rockstar con este juego es para quitarse el sombrero y para reconocer el trabajazo tan excepcional que han realizado hoy me gustaría centrarme en comentar ciertas cosas del título que me han parecido tan exageradamente buenas que parecen irreales y luego también me gustaría mostraros algunas partes del juego que nos hemos ido encontrando durante estos últimos días según jugábamos en directo a este Red Dead Redemption 2 para empezar actualmente no hay ni un solo juego en toda la industria que supere en detalles a este Red Dead Redemption 2 la cantidad de detalles, la calidad de ellos incluso las formas en las que van apareciendo en los sitios menos esperados son directamente ridículas es más, yo diría que el cuidado de los detalles me parece enfermizo si no habéis probado este título es que no os podéis ni tan siquiera imaginar hasta qué punto llega el mimo por los pequeños detalles están en absolutamente todos los lados a los que miréis y en prácticamente la totalidad de objetos con los que interactuéis algunos de los que más me han sorprendido son en relación al caballo y no voy a ir a lo obvio que todo el mundo estará pensando sino en la propia constitución de las distintas razas de caballos que tenemos algunos pues orientados a carreras, otros a tiro bueno pues están tan sumamente detallados que según vamos caminando se le notan las venas en la tripa del caballo y los músculos en las patas esto me parece una auténtica locura ya que encima tiene unas físicas y unas animaciones completamente realistas y ya no hablemos de los propios movimientos del caballo tanto los que vamos aprendiendo según aumentamos la afinidad o los subimos de nivel como también cuando precisamente pues no les caemos bien las coces que dan como se siente el impacto en el propio mando lo que ha hecho Rockstar con este Red Dead Redemption 2 es una salvajada que es difícil de explicar para que lo entienda alguien que no lo ha jugado es tan exageradamente bueno el apartado de los detalles que parece irreal como os digo pero es que fuera del caballo que simplemente pues he comentado un par de detalles y tiene cientos de ellos más el juego parece estar completamente vivo tiene tal cantidad de detalles en todos los conceptos que os podáis imaginar que es que sería difícil poder nombrarlos todos pisadas en el barro o marcas de ruedas de los carromatos que cuando te golpeen se te caiga el sombrero o que te pongan la cara toda ensangrentada si te dan que si nos muerde un lobo en el brazo te lo deja ensangrentado y tiene animaciones especiales que si despellejamos a un animal y luego lo echamos sobre nuestros hombros deja un rastro de sangre solamente en las partes de la cazadora y del cuello que ha tocado el cadáver si nos metemos en el agua solo nos mojaremos hasta donde haya llegado el nivel del agua y de verdad parece mojado incluso la ropa visualmente se comporta de forma distinta que si estuviese seca necesitamos abrigos para ir a las zonas de nieve ya que si no pues directamente nos puede terminar reduciendo por completo la vida el factor también de poder adelgazar y engordar y que nuestros parámetros también varíen en función de nuestra complexión por supuesto las animaciones también del propio Arthur Morgan el protagonista ya sean las de escalar las de enfundado y desenfundado de las armas el propio gunplay muy orientado a un estilo realista en el cual un revólver por ejemplo no se dispara aporreando el gatillo si apuntamos con él sino que después de cada disparo tiene que amartillarlo otra vez para poder disparar algo que se hace de una forma mucho más rápida y efectiva si lo hacemos desde la cintura o un rifle por ejemplo al disparar y meter la siguiente bala vemos como van saltando los casquillos cada vez para un sitio y ya no hablemos de que las armas pierden eficacia si no llevamos un mantenimiento correcto y por supuesto pues sus estadísticas bajarán por lo que nos tocará limpiarlas para que recuperen sus estadísticas de base al igual que nos podemos bañar para quitar la suciedad recortar el pelo y la barba cambiar de atuendo tanto chaquetas camisas tirantes espuelas botas pantalones sombreros cintos es uno de estos juegos que empiezas a jugar y cuando te querías dar cuenta han pasado 6 horas sin ni tan siquiera apartar la mirada de la pantalla tienes una sonrisa constante de oreja a oreja en la cara mientras lo estás jugando y eso es extremadamente difícil de conseguir en un videojuego y más aún en la época actual como os decía antes es el juego con mayor cantidad de detalles y con mayor calidad en los mismos que ha salido hasta el día de hoy ni tan siquiera The Witcher 3 lo supere en este campo imaginaros de lo que estaremos hablando con este Red de Redemption 2 ahora también os quiero enseñar gameplay del título para que veáis aspectos pues más centrados en todo lo que he ido comentando hasta ahora espero que dentro de una semana o una semana y pico más o menos pues ya pueda tener listo el análisis en profundidad pero bueno hasta entonces pues podemos seguir viendo y comentando muchas cosas de este juego porque considero que lo merece espero que os haya sido de utilidad toda esta información y que disfrutéis con el gameplay de Red Dead Redemption 2 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya tela Es que tiene una cantidad De contenido que es que es ridículo Nos podemos pasar aquí media hora Cortando troncos de madera A los Skyrim, sí, sí, total Y es que encima tiene distintas animaciones Tío Qué locura Qué locura Creo que por aquí Ahí estamos Podemos tomar también aquí una taza de café Nos echamos un poquito de café En el pueblo este, en el Campo Vento Y podemos recuperar energía, resistencia y demás Bebiendo Es que, como os digo, los detalles que tiene son una puta locura Y nos van subiendo pues Las barras estas de De Zai Me parece que es lo que te rellena esta Y cuando eso Lo echamos para el suelo Y guardamos nuestra taza Y todas estas cosas No te las marca como tal el minimapo ¿Vale? O sea que tenéis que ir atentos al mundo En general Y si veis algo Aunque os pueda parecer Que es algo que no se puede hacer nada con él Acercaros por si acaso Porque os va a sorprender ¡Oh, qué cabrón! ¡La madre que lo parió! Que nos la ha liado ¡Rápido! ¡Corre! Vale Tenemos que utilizar el lazo Para cazarlo con vida Al deudor ¡Hostias! Me he cagado mucho Como le pasa algo al caballo Si que le la liamos Ya sabéis que el caballo Tiene muerte permanente La liamos pero gordísima ¡Qué cabrón chaval el pavo este! Bueno, bueno, bueno Y con el tren aquí pasando ¡Corre caballito! ¡Corre! Tenemos que acercarnos bastante más Para poder Para poder cazarlo con él Ahí está Te tengo, te tengo ¡Te tengo, tío! Ven aquí, cabrón Me has hecho correr Ahora te vas a cagar ¡Oh, no! Espera, para Para que lo matamos No me jodas ¡Ay, la hostia, chaval! ¡Vaya locura, tío! ¡Qué locura de juego, gente! ¡Eso! ¡Corre, corre! ¡Qué locura de juego! Vale, este es el mapa Que nos ha dado ¿De dónde está el tesoro? ¡Cogonudo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Habéis visto la hostia Que le ha metido el caballo, tío? Que se lo ha cargado ¿Qué? ¿Qué podemos coger? ¿Y estos sacos, tío? Lleva el saco al carro de Person Uy, la hostia Ayuda en los quehaceres diarios del campamento Para mejorar tu honor y tus atributos La banda agradecerá tus esfuerzos Y que tiene una cantidad de De contenido del juego, que ridículo Y la sangre en el hombro ¿No veis que hemos cargado antes el ciervo Cuando ya lo habíamos despellejado? Pues obviamente, si nos queda, veis, en el pelo En el cuello, en toda la cazadora Donde ha estado el cadáver Es que, como os digo, los detalles Que tiene este juego son una locura Vamos a jugar una partida más Vale, tenemos pareja de Jotas Ver apuesta, vamos a ver Como veis es súper sencillito Si ya sabéis jugar al póker Es el mismo juego, no tiene ninguna cosa rara Esto sí que me jode Es que encima tenemos Tenemos reina y rey Y nosotros tenemos Jota Estamos un poco jodidos Estamos un poquito jodidos Vamos a ir con todo Pero vamos, tiene pinta que estábamos a perder Sí, tiene muy mala pinta Si tiene una Jota Una reina o un rey Ellos Le ha apostado todo, sí Es que tiene toda la pinta Son 60 centavos Vamos a apostar los 60, ¿sabes? Que tampoco es tanto Y este se va Bueno Hemos ganado cuatro pavos El otro se había tirado un farolazo Se había tirado un farolazo de la hostia Ahora sí que hemos ganado cuatro pavos Hostias, aquí vienen Vamos a tener problemas, gente No hemos traído la escopeta, tío Sí, sí, ahí están, en los árboles Ahora, no hagas nada Voy a tomar algunas fotos Vamos, vamos 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 Oh Vete Vete No te quiero disparar, tío Vete Lobo gris No 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 Ostias Fuera, 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 fuera Ulo, ulo ¿Pero qué? ¿Esto es un puto lobo? ¿O qué coño? No 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 Joder Joder ¿Cómo tengo el brazo, gente? Joder No No Qué bueno, tío Cartuchos de pistola rápidos Y cartuchos de fusil Rápidos también Y vamos a darle un huiscazo, venga Venga, y vamos a ser buenos Este tipo de cositas están súper chulas Porque vais aquí Moviendo, haciendo otras cosas Y os vais encontrando este tipo de Misioncitas Hostia, se nos ha caído, tío Se nos ha caído hasta el canal, eh Este juego es la hostia, en serio ¿Qué pasa, buen hombre? No, no, parece que no Que no podemos hacer aquí nada Yo creo que Podríamos atracarlo al pavo este Pero tampoco está aquí el hombre Lo podemos atracar, gente No me jodas Vaya No me jodas Bolsa de joyas pequeñas Pepita de oro, tío No No Creo que lo más inteligente va a ser saltar por aquí Y a tomar por culo, eh O sea, tal cual Tal cual Corre, 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 corre Oh, no, tío Oh, oh Y no tiene buena pinta ¿Qué andáis haciendo, caballeros? Saqueadores Fuck this shit Y ahora a lo vaquero chulo Ahí estamos I said Get out of here Go away I'm not buying it And I don't want it You're all Bastards 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 Oscar You're alive You're alive Ode You're alive Shit You Thank you you so much Oh Um What What labs You 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 Gracias por ver el video.